Muchas gracias por continuar en sintonía de Canal 10.1 aquí en la región sureste del estado, Canal 12 para nuestros amigos de la región norte. Hace ya algunos minutos, algunas horas, nos hicieron llegar a nuestro centro de contacto algunas imágenes y reportes sobre un presunto incendio en la sierra de Arteaga. Efectivamente se presentó un conato de incendio allá en el Cañón del Tunal, en la sierra arteagense. Hace esto a causa de las lluvias que se registraron esta tarde en las que una descarga eléctrica, un rayo, ocasionó un incendio en una palmera en el Cañón del Tunal, allá en el Pueblo Mágico, informó Leonel Martínez Mata, director de Protección Civil y Bomberos de Arteaga. No obstante, gracias a la rápida respuesta de los brigadistas, el fuego fue controlado de inmediato, por lo que no pasó de un conato de incendio con una afectación menor en la vegetación. Usted está viendo las imágenes ahí en su pantalla. El humo se detectó a un kilómetro y medio de la subestación de Lirios Tunal, hasta donde se trasladaron elementos del cuerpo de bomberos, también brigadistas de los Lirios, personal de la Secretaría del Medio Ambiente y voluntarios del Tunal. Hay que recordar que hay un operativo permanente y brigadistas desplegados en las zonas más proclives a presentar incendios forestales. Esto debido a que semanas atrás, ya meses atrás, el gobierno del estado, también los ayuntamientos, sobre todo de la región sureste de Coahuila, acordaron realizar este despliegue de brigadistas para atender a la brevedad este tipo de siniestros que pudieran presentarse en las zonas serranas de la región sureste. De ahí la respuesta dio resultado este operativo, también gracias en gran medida a que las lluvias han resultado beneficiosas y se ha reducido un tanto el riesgo de fuertes conflagraciones. Gracias por ver el video.